¿Qué pasa banditas? Soy GatoPlays y estamos en un video más de Pokémon Diamante Brillante. Tenemos este equipo, la verdad vamos bastante bien, no hemos cambiado el equipo, seguimos con los mismos 4 y después del episodio de relleno, bueno el episodio pasado no sé si fue ayer para ustedes, ya por fin saldremos de Pueblo Sosiego y vamos directo a Ciudad Rocabelo que está subiendo a la derecha, verdad, sí, Ciudad Rocabelo, la ciudad del tercer gimnasio ya, entonces vamos a agarrar la bici porque lo ocupamos, combate doble, ok, pues bueno, creo que aquí había lo del grupo de Psyduckx, ¿no? aquí arribita, jeje, que ocupabas darles una medicina, wey, me pregunto cómo se verá en 3D, wey, ok, Glameau y Stunky, eh, le vamos a ver a Shock Squatch y a Goku, ok, pues, fácilmente onda volteó a Stunky y Goku, yo creo que mata de un golpe fácil a Glameau, pero facilísimo, ¿no? la volteó, es más rápido Shock Squatch, wey, qué pedo, uno pensaría que no es tan rápido, ¿verdad? pero se hace que es el más rápido del equipo what the fuck, mira, mira, si lo mató a un golpe, a huevo, un Goku Diosito, ¿no? Goku Diosito, ya estoy grabando esto otro día así que no sé cómo alejo a los anteriores episodios, espero que bien, la verdad, ¿qué me hizo? defensa especial, ah, bajó mucho, ¿a poco? baja tanto, wey, bueno, igualmente ya está muerto este Stunky al río, lo siento, bro, le acaba de matar Shock Squatch, es que me sorprende que es tan rápido, wey, hay que ver sus estadísticas porque más rápido que Goku, wey, pensé que era el más rápido, y va a dos niveles abajo, wey madre mía tauco el 27, perfecto, perfecto ups ¿acaso no va a estar nuestro vínculo pater, pater, ¿cómo? pater no filial, a la verga, no sabía que esa palabra existía, pater no filial madre mía, aprendiendo con Pokémon que ver las estadísticas, wey me da curiosidad, 61 le gana por poquito, pero le gana, eh ok, mira pues ¿qué pedo, no? ¿quién lo diría, wey? ¿quién lo diría? que se podía hacer el amor por telepatía y está, vamos a ir ahora con Lucelia no quiero pelear con con los criadores, wey, dando una mierda de experiencia a estos vatos aquí está lo de Zayduck, ¿no? sí los Zayducks no tienen pinta de querer moverse Zayduck y aquí había una mamada de la leche mumu, ¿no? ay, no puedo entrar, wey a veces se controla demasiado para el juego, eh hola no sé, viene a comprar leche mumu ¿qué te parece? ok, vamos a comprar 10 botellas ahí está creo que es mejor que la super poción, ¿no? en teoría así es conviene más, la verdad íbamos con puras pociones, wey, así que ya, ya cállate, por favor ¿has visto los Zayducks agrupados de ahí afuera? los pobres suelen se ofreír muchas jaquecas me temo que no nos queda de otra que esperar hasta que se encuentren mejor pobre Zayduck ni siquiera es un tipo psíquico, wey no vale la pena esa jaqueca por cierto, ¿no habrá un objeto por aquí? no, ¿verdad? no tiene pinta ok ruta 215 la ruta de la lluvia esto me chinga mucho el Montferno pobrecito ¿puedo pasar por aquí? ¿no, verdad? ok jeje sería demasiado bueno, ¿no? pasarme ese combate busca tesoros yo me busca tesoros el episodio pasado no estamos tan alejados uy, una maníaco y un bronzor es que es que son unos hijos de puta, ¿eh? te pueden poques a cero bajo la lluvia, wey jeje ahí no les puedo hacer nada con Montferno, wey de hecho, ¿con quién le puedo hacer algo, wey? verga vamos a tratar de paralizarlo ok, no falla ¿y a quién cambiamos, wey? yo creo que a Montferno, ¿eh? va a tener que ser Montferno giro bola uy lo hice más mamado, wey giro bola te quita más mientras más lento sea el usuario, wey como lo paralicé, wey lo hice más lento jeje no, lo hice más fuerte, wey a ver, vamos a sacar a Montferno que no creo que lo mate un golpe estamos bajo la lluvia confusión, verga es que esto me hace confusión ¿en serio? aunque lo aguantamos bien de hecho, bastante bien bastante, bastante bien vamos a hacerle rueda de fuego a ver cuánto le quita, ¿eh? porque además si tiene ignifu el bronzer, wey es súper, súper inmune al fuego el vato hay confuso también está jugando a los cerdos verga y no se paraliza el wey, ¿verdad? lo paralicé para nada, al parecer solo para hacerlo más fuerte a ver no te te des Montferno por favor ay Montferno ay Montferno ay Montferno ay Montferno ay Montferno Vendetta nunca falla el wey ¿qué pedo? nunca falla bueno, nunca se paraliza mamate wey y yo a la primera me pego, ¿verdad? y a la segunda van a ver ah, gracias Goku ay, no lo mata no lo mata toma ya quiero bola ok uff si no si no me golpeo lo mata y me sube el ataque no te golpes 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 vamos Goku ahí está y ahora ¿qué sacará? otro bronzer me jode todo un bronzer de evolución este demás hijo de puta eso wey un Sheldon uy pues Sheldon se va a morir facilito se debería morir bastante fácil ya no está confuso ok pues incremento y quedó ¿no? ah, tiene robustez oh, no he acordado que tenía robustez wey verga ¿qué me va a hacer? ah, mofa ok, ok perfecto el sonillo ahí está pues ultra puño ya quedó nah, wey es que siempre tengo malos recuerdos en la lluvia wey siempre llevo a inferno y pensino y y suele ser mi poke más fuerte ¿no? por obvias razones wey la lluvia me jode bastante wey bastante bastante bueno ya que Roselia subió el nivel vamos a poner a a Xelos aprovechando nosotros ahora que hay lluvia no sé si curar a monferno bueno vamos a curarla ¿no? aprovechando que acabamos de comprar leche mumu wey mira la super poción cura 60 y la leche mumu 100 a la verga ay pues no me la gasto pues no me la gasto ¿cuánta super poción tiene? ahí está a ver hay que pelear soy pacifista frasco de éter para la liga para la liguita huevo no hay nada por aquí no verdad parece que no chavales vamos a seguir ahí está el buen Ryu vamos a evitarlo parece que no hay nada acá bueno mira y gracias a los ventajas del remake ahora sí puedo usar corte cuando se me dé la gana perfecto aquí hay un objeto ¿no? en mi vida he agarrado este objeto wey verga pensabas que estaba durmiendo pues no tan solo estaba fingiendo no fue un plan bueno de hecho ni siquiera parecía que estuviera durmiendo que pedo además que duerme bajo la lluvia what the fuck meditite mira pues no deberemos tener problemas tenemos lluvia hidropulso pega bastante fuerte el spitter yo creo que se lo one shotea me arriesgo a decir que se lo one shotea detección bueno cuando le pegue lo one shotea claro oh wow se cubrió es inmune a ver hidropulso ay ya si si hace dos seguidas wey apago la la switch y me voy pues no se lo one shotea mira fíjate tú que no se lo one shotea ok solo vas a estar poniendo detección o o que pedo wey para ponerme a gusto yo también hidropulso psicorrayo ok le varió tantito y no me quita mucho está cool o sea es buena el spitter quita bastante buen daño y resiste muy bien wey eso que ni siquiera está evolucionado ya quiero ver como se pone cuando evoluciona el wey macho uy macho ya está más fuerte son macho ya está más fuerte son pero creo que aguanta menos a ver uy pues casi casi se lo one shotea eh cara de susto oye por cierto como como eres más rápido digo más lento que una babosa como lograste eso wey si tú eres una hazaña wey ser más lento que una babosa llegar a los límites wey de tener que hacer cara de susto para que tú seas más rápido que pedo bueno por el pasado capaz si nos busteamos no estaría chido estaría chido una vez en la serie nos vamos a tener que bustear wey puede ser hoy puede ser mañana o pasado o en un mes medita it ok va a ser lo mismo que el primero hidropulso y ahí está no bueno detección si no por qué no haces esto si no imagínate esto wey en las primeras ediciones donde el combate era súper lento aquí ya no pero igual sigue castrando las pinches 50 detecciones de nada te sirve de nada te sirve ahí está perfecto medita y fuera y casi subimos de nivel a puntito de hecho creo que gastó una superpusión en vano al monferno porque no creo que lo vuelve a usar tabla fuerte es la tabla fuerte ¿el tipo lucha o qué pedo? tabla fuerte sí del tipo lucha a ver tenemos varias tablas ¿eh? podemos ponerle la tabla fuerte a monferno tabla terror fantasma pues la moneda muleto no sé a LKid wey tabla mental mental no toma nadie y ya ¿verdad? tabla draco wey nadie ok perfecto pues así vamos bien otro corte perfecto que bien se siente que bien se siente es poder ilimitado wey bueno solo es para vallas en serio bueno ya que estamos ¿no? vaya meloc melocotón y vaya oram orale a la verga perro ¿está? y vamos por el objeto de arriba protección protección X mejor no hubiéramos venido la verdad ok poder ilimitado poder ilimitado oh sí poder ilimitado jeje voy eso de que nos sirvió ah nos saltamos ese wey jeje poder ilimitado oh sí oh sí que bien se siente en mi vida voy a agarrar estos objetos onda vol tío oh onda vol tío onda vol tío ¿no es lo que tiene el X ya? creo que sí ¿no? XD jeje ya lo conoce wey XD fuerza punta pie oye punta pie estaría bien ¿no? para para monferno digo palada cero atracción mofa picoteo sonámbulo ladrón 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 lo voy a usar para farmear el 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 hierbalazo paz mental componeo corte semilladora trampas rocas podemos unferno wikipedo y golpes roca bueno no tengo nada interesante aún para para pam papapapam uy objeto un chingo objeto no cura total oh cura total está buenardo para la liga para la liga o si o si hay es combate doble no vi el otro wey pensé que era un árbol o sea esto de verga eh aquí tenemos de primeras a spitter y y shock squash creo la miau y monferno tiene un monferno no me lo creo chaval no me lo creo chavalín monferno pues deberíamos matarlo con con el xelos está al 23 pero tenemos lluvia tenemos la poderosa lluvia wey a ver que tal eh anda volteo uh que buen veragazo eh paralízate 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 me dio cinco golpes y no se paralizó no mames que me hizo focus al x uy lo aguantó y me lo quemó que es esto wey que es esto me hizo de todo bueno mínimo lo paralizamos que 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 tanto me hizo vete a la virgen no mames bueno monferno muerto que pedo con esto wey en serio pobre el x me lo tratan bien mal ahí está el 26 que bueno que no evolucionen por felicidades si no la felicidad ya estaría en la mierda wey yarados tiene un yarados acá tu madre yarados no es poca cosa eh pues mira iba a dejar morir a shock squash pero yo creo que vamos a tener que curarlo para que se deshaga ese yarados a la mierda ahora tu vamos a hacerle onda a volte yarados y a ver si lo matamos eh a ver si lo matamos le quitaría la quemadura pero no sé no sé ahí está perfecto golpe crítico encima buena buena que broncete pam para para pam 26 perfecto perfecto pachirisu quiere aprender rapidez pachirisu no sé no rapidez es una mierda como ves pachirisu golpes furia uy a xelos ahora mira este sí que aguanta mejor este sí que aguanta este sí que aguanta de hecho de hecho de hecho la ventaja de xelos es que no ocupamos hacer una oposición en él ahí está recuperación y tú acaba de matar a glameo bastante piola ¿no? lo mata y solo le queda un poke pues ese monfero me dejó un poco la mierda quemándome la verdad recuperación ahí está qué grande xelos qué grande qué grande está aquí y aquí no pasó nada wey nomás estoy quemado es como si fuéramos empezando el combate wey cadabra verga me cachondie me cachondie un cadabra uff un cadabra uff imagínate cadabra yardus wey al mismo tiempo verga hubiera estado difícil hubiera estado difícil si hubiera empezado con eso wey no mames si corra yo ¿por qué tú usas el x? pobre x ¿por qué tú me me lo quieres matar? qué pedo wey asquerosos asquerosos wey nomás pueden en bola nomás pueden en bola wey a la verga a la verga loco pobre el que duey uff pues ahí está creo que ya llegamos vamos a poner de todas formas a el kit de primeras llevo un nivel abajo ahí está para 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 si si dalo cabelo hemos llegado chavales o si y tú iba a dirigirme a Pueblo Calestis pero varios Pokémon nos obstaculizan en el camino sí los Psyducks lo siento bro te vas a tener que esperar hasta que me pase la cuarta medalla tal vez y quién sabe wey tal vez en una semana dos días depende de los likes porque ya saben que si llegamos a 10 likes hay episodio extra banda cada día hay un episodio de diamante brillante pero si llega a 10 likes otro al día otro otro lo que lleguen lo que lleguen pum 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 y está curaditos perfectísimo creo que lo del equipo galaxia es después del del gimnasio brega la líder de gimnasio de ciudad cabelo manátil de ciudad pradera infantina la de ciudad corazón son todos pensé que imbéciles son todos unos imbéciles no me dejarán ser un líder de gimnasio me he comprado un parasol nuevo como no quiero que se moje con la lluvia antes de salir veo la parte del meteorólogo ah este es un centro comercial creo que sí ¿no? o si yo sí a ver venderán piedras estoy muy insistente con las piedras ¿verdad? pero me interesa saber o mts creo que venden mts ¿verdad? ah esto es para postgame y esto será supongo que lo típico de la tienda wey o mts punta pilla lo tengo tela temblor uuuh tela temblor ida y vuelta sabroso es sabroso falso tortazo descanso protección velo sagrado reflejo ponte de luz se despejo y me reflejo danza espada doble equipo y destello vamos a comprarte la temblor y ida y vuelta al cabo soy rico soy rico me puedo comprar el centro comercial si yo quiero ahí está pam 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 ¿qué puedo ayudarte? me gustaría comprar algo llamarada ah estos son las cabronas ¿verdad? ya 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 pesan más están caritas terreno ventisca onda certera lanzallamas rayo uuuh rayo rayo hielo uuuh rayo hielo rayo solar psíquico brillo mágico giro bola giga impacto hiper rayo a la verga wey me voy a bustear machine me voy a bustear machine wey vamos a comprar el relleno pam 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 y rayo wey easy mouse easy mouse ahora si es diamante brillante me pusiste el easy mouse rayo ah monoshock squash si salió vivo el cabrón luego luego se puso rayo rayo y le quitamos onda volteo rapidez no falla carga puedo armarme una buena estrategia ahí está rayo perfecto no mames el saltón de calidad que acabo de hacer y rayo hielo obviamente se va por spitter ay que pendejo eh no bueno spitter ahí está ya me he picado el equipo ahí está rayo y hielo y le quitamos le voy a quitar bufetón lodo 20 de potencia es una mierda es una mierda rayo y hielo vete a la verga no mames bueno qué hay más arriba no mames que te den la opción de de rayo y hielo llevo dos medallas güey qué es esto venga circular tallant qué es eso güey what the fuck o sea quería piedras pero piedras evolutivas no piedras piedras no quiero piedras gracias debí ser más específico supongo por cierto todo esto no me puedo cambiar la ropa güey y estos que están andando por culo o qué qué pasa nunca has visto un par de hombres follando en público ok ya no me gusta ese centro comercial sabes es más voy a usar elevador güey me quiero ir de aquí en cuanto antes hola vamos a a la planta baja si es cómo no bajando güey me quiero cambiar de ropa hasta cuándo es esa madre me lo prometieron en el trailer güey de hecho se vio que un pueblo es así güey ya se cambió en la ropa ahora que lo pienso pero yo no vi nada de eso curioso mira el yo se pico otra vez según la leyenda el mundo de corona dividió sino en dos partes los shell ah los shell ¿sí no? los shell vas a empezar ah sí los shell los shell ok ok me pendejé güey perdón pensé que se escribía diferente es que para los que no saben hay dos tipos de shell el rosita que yo tengo y el azul el azul sale al oeste vecino creo por ahí al sureste creo y que no me dan nada el equipo galaxia me violó uno pensaría que en el centro comercial habría algo para pensé que estaba montando el de jirafari tic tac tic tac ah que bellís moverse siguiendo siempre el mismo compás toma para ti metrónomo bueno ok miren esto es para de oxys pero creo que de oxys ni siquiera está en el juego así que bastante bastante xd ¿no? como dirían los chavos ¿y tú? en el amacén tenemos una máquina técnica que permite enseñar el movimiento vuelo me han dicho que podré usarla si me lo gana ¿y por qué me cuentas eso? aquí debe haber un aprieto por huevos ¿no? ¿no hay nada? madre mía si he sido trolleado no hay nada por cierto ¿qué señores ya es esta? ¿quién pone una plataforma así? está muy raro ¿qué carrilla de cansancio? no me refería a ti sino a tus queridos Pokémon si quieres podría darle masaje a alguno uy masajeamela pues no gracias creo que es por día de todas formas ningún Pokéte que tengo evoluciona por amistad entonces ahorita mismo no importa pero vamos a ver que estás aquí ah un payaso ha sido a la gimnasia de cierre cabelo parece un polideportivo hay muchos magos en el mundo muchísimos aunque de todos ellos seguro que un solo un 5% tienen poderes psíquicos de verdad bueno diría más diría más se ve que levantan los pinches poca bolas con las manos hola no peleamos ¿verdad? Mike ¿vas a presentarte al red del gimnasio? vaya ya vas mejorando día a día ¿qué hago yo aquí? pues he venido al centro comercial y bueno que yo también estoy trabajando en la pocaxi y eso en fin te veo luego pero ¿qué así está en el gimnasio? sospechoso porque el centro comercial literalmente está al otro lado de la ciudad ¿qué es esto? no entramos aquí ¿verdad? ¿no había un casino aquí por cierto? a ver este caso por aquí no doy basta y ya podría a Clefairy echar una manita ¿cuál Clefairy? esta es esquizofrénica ¿qué es esto? almacén ok metronomoda ahhh metronomoda supongo que lo cambiaron por el por el casino ¿no? ah amigo mío a ver algo que he querido hacer desde el principio no come cambio ay no sé qué comprar ¿cómo me cambio? que miren la sartén de la ok quiero comprar algo ah cambiarme de ropa ¿me tengo que cambiar de ropa frente a todos ellos? oh vamos bastante a la moda a ver si está feo me parece un abuelito ok bueno me gustan más los pero bueno muy allí me gusta más este y este este me gusta más pero no me voy a comprar nada ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? cambiar de ropa y conjunto platino oh sí un clásico hermanos un clásico un clásico ahora sí este es mi juego de Pokémon wey ay padrecito con el platino con el platino vámonos padre más guapillo más guapillo bueno banda pues ya exploramos un poco de ciudad rocabelo vamos a ir dejando el episodio por aquí y el próximo episodio yo creo que ya vamos a hacer el gimnasio el equipo de un salto de calidad con rayo y hielo ya lo quiero calar bueno recuerden que cada 10 likes hay un episodio extra fui GatoPlay si te gustó el video suscríbete dale like y nos vemos el próximo episodio de Pokémon Diamante Brillante chau chau